Bueno, 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 chavales, bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Garage, el garaje de los hermanos verdes donde ya lo sabes. Si pesadillas te lo pierdes y, chavales, hoy traemos el primer Ferrari, así que tú me dirás. Para esta joyita no tenemos autor original, pero ha pasado por las manos de dos modelos que ahora os los nombraré. Chavales, Ferrari 355 Berlinetta. O sea, Ferrari 355 Berlinetta. Nos lo ha editado Velo e Iván Sivich. Estos dos nombres son los models que han editado, han ajustado cositas en el coche y nos lo han traído a través de Asetoland. Ya lo sabéis en la descripción, descripción, descripción. Están los links ahí bien colocaditos. El primero es de Asetoland, claca. Y echar un ojito porque vaya joyitas. Nos pertoca hoy un Ferrari, como Dios manda, porque no habíamos visto todavía ninguno en el canal, así que ya estaba tardando, chavales. Este coche por fuera tiene un detalle que me ha enamorado. Pero bueno, vamos a verlo poco a poco, ¿vale? Ya estáis viendo las cositas que funcionan aquí, el intermitente. Bueno, las luces de pit, porque en realidad no es que sea intermitente en sí. Porque este coche no lleva los intermitentes funcionando, si no, voy mal. Luego lo comprobamos, si no, si me acuerdo. Y nada, ya estáis viendo qué joyita, ¿vale? Aquí la llanta, estáis viendo el brillo de la llanta, el reflejo, el Skoda. Es que mira, mira, mira el Nissan. Aquí la prueba que tenemos aquí detrás, cómo se refleja. O sea, el coche es unas líneas, unas líneas. Mira, 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 mira cómo se refleja la Nissan de atrás, ¿eh? A ver, está ahí atrás, ¿eh? ¡Oh! Maravilla, maravilla. Este coche es maravilloso, chavales. Por cierto, aquí el simbolito de Peninfarina. Hay que mostrarlo porque este hombre ha hecho mucho bien por el automovilismo. Prueba de ello es este coche que tenemos en pantalla. Y el detalle estrella, el que a mí me ha ganado, ha sido cuando iba a comprobar las luces de este coche. ¿Tiene luces este coche? ¿Queréis saber si tiene luces este coche? Es una auténtica maravilla, chavales. Es una auténtica maravilla. Y el que diga que no, está mintiendo. ¡Ah! Me encanta, me encanta, chavales. Amor. Amor a Amot. Esto es olor a amor a Amot. ¡Oh! Increíble. Increíble. Yo disfruto con estas cosas. Bueno, chavales, otros detallitos como los carteles aquí en los parasol... Bueno, 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 bueno. Bueno, chavales, descargarlo. Sí, hay que decir, es verdad, que lo descargué. Y tiene un pequeño fallito en los LUTs. Exactamente no... Hasta ahí no he escudriñado tanto todavía los archivos de Assetto Corsa. Pero si tenéis Content Manager antes de entrar a correr, se puede entrar a correr con el coche, ¿vale? Pero detecta un pequeño fallo que le dais ahí a Fix Car con el Content Manager. Soluciona. Ese es todo. Ese es todo el problema que tiene este coche. 375 caballos, 1.350 kilos y unos de 0 a 100, 4 a 7. Imagino que variará un poco según el tema de las ruedas que pongas, ¿no? Tiene una Semi-Sleek y una Spirelli Sport. Hemos puesto la Semi-Sleek, ¿vale? Hemos quitado el control de tracción y ya está, chavales. 25 grados de temperatura de asfalto, lo estáis viendo. Allí tenéis el track 25 grados y fue el 30 litros. No hemos cambiado los litros. Seguro que van a sobrar, pero como tampoco sé hasta cuánto bajarlo, por si acaso, porque quiero apretar un poco, pues vamos a dejar los 30 litros. Arroba lo culo. Así que, chavales. Ruedas frías, lo estáis viendo. Vamos a seguir siempre con las ruedas frías, así que el tiempazo también va a variar de cómo conduzcamos, sobre todo al principio, cómo calentemos ruedas. Esto no es para novatillos. Aquí hay que tener muchas cosas en cuenta si queremos hacer un buen tiempo. Así que, chavales, no pestañéis. Vamos para allá. Bueno, lo que estoy notando con este Ferrari sí que es que va súper equilibrado, va súper bien, está todo súper ajustado, pero yo en cuanto, como piloto, como pilotaje, hay puntos en las zonas más enrevisadas, enreviradas o como se diga, en las que no me acabo de entender con el coche porque veo que el coche lo que quiere es fluir, o sea, no aceleres nunca en curva, o sea, ya tienes que haber acelerado y entrar como toca antes y dejar que el coche fluya porque no hace falta ni que bajes a segunda en muchos puntos, puedes dejar el coche fluir en tercera, ¿vale? Pero hay que poder entrar bien, hay que conocerlo un poco mejor para sacarle chicha a estos coches. Va rapidísimos, pero hay que conocerlos un poco bien. Y a mí aún me falta un poquito, vengo a decir, el coche de 0 a 10 es un 11, no hay más. Y si no, vamos a verlo. Vamos allá, chavales. Un poquito de precaución, sin forzar mucho. Un poquito. Muy bien. A ver si sobre todo las de adelante, las ruedas de adelante son las que necesito. Uh, tranquilo, loco. Bueno. Vamos a calentar ruedas, qué coño. ¿Cómo se calientan las ruedas? ¿El rayeto rápido? Habrá que ir rápido. Madre mía. Pero cuidado con el rápido, ¿eh? Porque, que madre mía, ya os digo, hay que entrar bien en la curva. El coche en curva fluye una maravilla. Pero no entres ni más flojo ni más fuerte. Porque más flojo vas a tener que acelerar en curva. Y no quiere. Y más fuerte te vas a salir. Y ya está. El Ferrari quiere entrar por curva de una manera a una velocidad. No hay más. Las rectas... Todo el mundo sabe ir rápido. Que duele. Madre mía, chavales. Despacito, 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 que todavía no vamos a hacer buen tiempo. Es que como cometamos un fallo de aceleración, o como nos pasamos un milímetro en algún lado, nos vamos a matar. O sea, el coche es exquisito, y si tú eres exquisito con él, harás un tiempaso, pero como no llegues a entenderte con el coche o él no te entiende a ti, el desastre está servido. Venga, vamos, esas ruedas, tío, venga, vamos. Incluso no sé si se están hasta calentando mucho las de atrás o que ese coche está un poco raro. Ya te digo yo, ya te digo yo, no toques un piano, no salgas de la línea, no te pases un metro la frenada, porque te lo va a hacer saber el Ferrari, ¿eh? No sé si es cosa de los Ferraris o de este coche, pero, madre mía, chaval, yo acostumbrado a los BMWs y a los Hill Climbs y... Este coche, este coche quiere, vamos, que seas un relojero suizo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, fluye, fluye, entra, venga. Bueno, si el coche tiene un potencial de la hostia, ¿sabes? El tema está en cuánto le puede sacar el piloto. A ver, clava aquí, busca, tranquilo, vamos, 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 vamos. Bueno, bueno, si el coche lo llevas por la línea es el más rápido de todos, pero... Salte de la línea. Se acabó. Entra pequeño, qué bueno, tío, entra muy bien, es que entra muy bien este coche, tío. ¿Qué? ¿Subimos o no? No sé, ¿eh? No sé, creo que no. Bien, 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 bien. Pues estás bajada a segunda... Lo que te digo, el coche la quité fa en tercera, fluyendo, para que bajas a segunda. Si es que ya está en el punto, bueno, en tercera... ¿Pa' qué la bajas, tío? ¿Pa' qué le bajas? Venga, ya te digo yo que con el coche no me estoy entendiendo. Pero el coche Es la hostia de él Tranquilo Muy bien pianito, muy bien pianito Muy bien pianito Que nos llamamos Mozart No toques el piano Que no somos Mozart Buah, esta sección en cuarta, eh, tío Pero fluyendo, eh Sin acelerar prácticamente No me creo que está tan bien Fuaya bestia Sin bajar a tercero aquí, eh Estoy flipando Ya digo, todavía me estoy entendiendo con el coche Pero Si me llevo a entender algún día Oh, qué maravilla, por favor Qué maravilla, tío Cómo aguanta la línea, eh Si le entras en el punto que toca, tío No tienes ni que acelerar Tienes que frenar Y bajar de marcha, tío Vamos, pequeño Ahora vamos a ver esta zona Uy Aguanta, aguanta Sí, sí, que aguanta Sí, que aguanta Claro que aguanta Uh A ver, tranquilo Bueno, bueno, bueno Entramos, perfecto Venga, baja Me ha quedado poquito Segunda Que va Que va Muy bien, tío Venga, vamos Qué maravilla Tío, chavales Qué maravilla Parece que cuando es un coche de competición Y esto es una versión de calle, eh Increíble, tío Ferrari Muy bien, Velo Muy bien Ivan Silic Muy bien, tío Muy bien, tío Uh La rueda izquierda de atrás, eh Ya digo yo Que aquí Aquí hay algo Con lo que yo no me acabo de entender Con este coche Pero que el día que empecemos a hablar el mismo idioma Ferrari y yo Puede, puede ser algo bonito Puede ser algo bonito El coche va perfecto Y 721 No creo que haya hecho el honor suficiente Sinceramente Se necesita un poco más Un poco más de piloto, eh Porque este coche Este coche es digno de un pilotazo Este es el tiempo que hemos marcado 721-803 Me iba a parar en el box Pero vamos a dar una vueltita por aquí Madre mía Con las rueditas calentitas Mira, mira Es que esto es una joyita Madre mía, mira Increíble, chavales Vamos a poner por aquí Para dejar una bonita vista Cerramos el vídeo Con esta joyita Chavales No os lais para allá Pero nosotros ya venimos de allí Eh Descargados el coche Eh Y cuidadito Si no tenéis mucha mano Porque os va a vender el coche rápidamente Si tenéis Si consideráis Que tenéis mano Eh Vais a disfrutar con este coche Y si creíais Que teníais mano Y este coche Os hace ver Que no la tenéis Eh Os enseñará A tener un poco más de mano Así que yo Recomiendo Que lo descarguéis Novato Pro Super pro Da igual Este coche Vale la pena Chavales Por mi parte Nada más que objetar Nos vemos En la próxima Locura Chavales